En diferentes ciudades y departamentos del país se vienen incrementando la ocupación de camas UCI a causa del COVID-19. En el municipio de La Dorada, la UCI Medicina Intensiva de Onda tiene una ocupación del 92%, mientras que la UCI del San Félix se encuentra con baja ocupación. De acuerdo con uno de los últimos informes, Caldas llega a 28.100 personas contagiadas por coronavirus, 13.257 se han recuperado y 14.193 todavía están activos. De los infectados, 14.057 están en casa y a la fecha 537 han fallecido por la enfermedad. La ocupación de camas UCI para adultos continúa en alerta naranja, con un 68,5% de 279, 191 están siendo utilizadas. En La Dorada de las 22 camas disponibles, 16 se encuentran ocupadas, para un total de 6 bajo disponibilidad. En La Dorada tenemos dos unidades de cuidados intensivos, una de resorte pública que logramos con la alcaldía y la gobernación y el Hospital San Félix en el plan de expansión, donde actualmente se tienen 10 camas de cuidados intensivos y 5 de cuidados intermedios. Y tenemos otra unidad de cuidados intensivos, ya de carácter particular, que es la conocida como UCI Medicina Intensiva del Tolima o UCI Onda Tolima. El secretario de Salud y Simaco Andrés Acosta entrega los datos de cómo se encuentra la ocupación de la UCI del Hospital San Félix de pacientes no COVID, bajo sospecha y confirmados, incluyendo los del municipio de La Dorada y municipios vecinos. En la UCI Hospital San Félix tenemos una ocupación del 40%. ¿Esto qué quiere decir, Gustavo? Que de las 10 camas de cuidados intensivos tenemos ocupadas 4 y tenemos 6 camas libres. ¿Cómo es ese girocama y cómo está ocupada? Pacientes con sospecha de COVID de otro municipio, 1, municipio de Marquetal. Pacientes con sospecha de COVID del municipio de La Dorada, solamente 2. Y pacientes con COVID confirmado de otro municipio, 1, de Marquetal. Entonces tendríamos que de esas camas solamente 2 están ocupadas con sospecha de COVID por doradensis y 2 por pobladores del municipio de Marquetal y a Caldez. En cuanto a la ocupación de la UCI Medicina Intensiva del Tolima, el funcionario precisa sobre los datos de los pacientes internados. La UCI Medicina Intensiva del Tolima tiene el siguiente porcentaje de ocupación, 92%. Destacando, Gustavo, destacando que de esas 12 camas que hay ocupadas, 4 camas corresponden a casos no COVID, es decir, ni sospechosos ni confirmados de COVID. Ese comportamiento o ocupación de la UCI Onda Tolima es de la siguiente manera. Tenemos 12 camas ocupadas, Gustavo, y tan solo una cama libre. Pacientes con sospecha de COVID de otro municipio, 1, del municipio de Mariquita. Pacientes con sospecha de COVID del municipio, 2. Pacientes con COVID confirmado del municipio de La Hora, 1. Pacientes con COVID confirmado de otros municipios, 4. La cifra de fallecidos en La Dorada, que hasta la fecha llega a 75, también ha tenido un descenso pues en los últimos días no se han confirmado nuevos fallecimientos a causa del virus en la localidad. Noten que los fallecimientos en las últimas dos semanas, inclusive podríamos decir en las últimas cuatro semanas, han disminuido en nuestro municipio. Si estuviera La Dorada con muchísimos casos de COVID-19, pues desafortunadamente los fallecimientos no darían espera, que en total en La Dorada, tan solo tenemos 4 pacientes con sospecha de COVID y un paciente con confirmado COVID positivo, para un total de 5. Una ocupación de 22 camas, como tal. La Dorada, tan solo tenemos 4 pacientes con sospecha de COVID-19, pues desafortunadamente los fallecimientos en el ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!